A Sonson TV Noticias llega Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ajedrez sonsoneño que sigue cosechando triunfos en tierras departamentales y por supuesto fortaleciendo la base desde los semillenos. El ajedrez sonsoneño continúa su seguidilla de triunfos en torneos departamentales. De la mano del entrenador Cristian Mesa, los sonsoneños vencieron en tierras antioqueñas. Estuvimos hace poco en los Juegos Intercolegiados en el municipio de Guarne. En estos Juegos Intercolegiados habíamos quedado campeones generales. Y ya con estos chicos en el mes de octubre vamos a estar en las finales representando con ellos lo que es a Sonson y a todo el oriente. Entonces voy con algunos chicos, vamos para Tarazá, ahorita en la primera semana de octubre. Y la segunda semana de octubre voy para el municipio de Andes, también con estos chicos que han estado con buen nivel y vamos a ver cómo nos van a estar las finales. Mientras estas victorias se consiguen, el proceso de los semilleros no para, donde se espera fortalecer la formación base de este deporte en la localidad. Sí, pues ahora con los semilleros han ido avanzando también poco a poco. Van viendo a los chicos que ya, los que están más grandes, los van viendo como el referente, como a los que quieren seguir. Y muy motivados, han estado ya compitiendo también en torneitos que hago con ellos, así pues a niveles básicos. Y pues muy motivaditos los he visto. Tengo un grupo también bastante grande de otros chicos que están entre los 10 y 14 años. Entonces sí, cada vez creciendo más los grupos y pues ahí vamos. Y con los chicos competitivos también pues muy animados que con ellos entreno en horas de la noche. Mientras los procesos formativos continúan, los sueños de los chicos y chicas de Sonson siguen creciendo como motivación por el apoyo de nuestros ajedrecistas más pequeños. Mi nombre es Sofía Lontoño Escobar y lo que más me gusta de ajedrez es que aprendo y me gusta. Me llamo Isabel Ocampo de Arango, lo que más me gusta de ajedrez es que porque aprendo, me gusta. Yo me llamo Salome Quintero, a mí me gusta mucho el ajedrez para aprender mucho. Yo me llamo Miguel Ángel, me gusta el ajedrez porque uno aprende mucho. Yo me llamo Jerónimo Henao Giraldo porque es un juego que uno se concentra mucho. Yo me llamo Tomaso Campos Suárez y lo que me gusta más del ajedrez es como cuando uno siente, cuando Tato siente eso del ajedrez en los torneos que es que le gusta mucho ganar o también puede perder. Me llamo Isabel Carmen Henao y a mí me gusta el ajedrez porque me divierto mucho.